Glorias de la música tradicional cubana, el conjunto de sones Los Naranjos, abrieron la celebración del premio literario que se dedica a la fundación de la otrora Villa Fernandina de Jagua hace 204 años. Convocado por el Centro Provincial del Libro, en la categoría Infanto Juvenil, el galardón fue para El Color de las Palabras, un texto con rimas cromáticas y alto sentido de la musicalidad de la poetisa cienfueguera Magalís Becerra Roche. Traté de pintar las palabras basándome en una niña ciega, que ellas solo ven colores en su mente, entonces las palabras las dibujé en cada poesía que hice. Son vivencias mías cuando niñas, muchas y otras en total fantasía. En el acápice de adultos obtuvo premio la prosa poética de Esmerada Factura, Lentamente las Islas, del matancero Luis Lesandel Pita García. 11 proyectos examinó un prestigioso jurado de la filial provincial de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, cuyos jardines acogieron la ceremonia. En esta edición, la beca José Díaz Roque de Creación fue en la categoría de Literatura de Ficción para el proyecto de novela Se Alquila Niño para Mitigar la Soledad, de la escritora local Edmai Cordero Novo. En Ciencias Sociales, la beca fue concedida a este profesor universitario e investigador histórico para concebir un texto que llene los vacíos del conocimiento sobre nuestro deporte nacional. Béisbol 1880-1900 es una crónica sin máscara, no es otra cosa que la historia social y cultural de la pelota, los juegos de pelota y sin fuego en este laxo de tiempo. El proyecto es sumamente importante ya que el deporte, naturalmente, por la ciencia social y la ciencia histórica, no solo en Cuba, sino a nivel internacional ha sido un poco relegado. Laureles que ponderan la creación literaria de la ciudad y su identidad al festejar, junto a una de las joyas musicales Dos Siglos de Cultura e Historia de la Ciudad del Mar. Ismari Barcia, Noticias Uno